En esta ocasión, el Club Deportivo Toluca quedó como payaso. Hizo el ridículo, lo dejaron colgado, lo ningunearon y fue la burla de la afición al fútbol. En esta ocasión, les quedó, como anillo al dedo, la frase coloquial que dice ¿A qué le tiras cuando sueñas toluqueño, digo, mexicano? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en el periodo, que será entre el final de un torneo y el inicio del siguiente, la prensa deportiva se dedica a vender humo y a inventarse cualquier nota con tal de generar tráfico en sus redes. Porque ante la escasez de temas de interés y porque a muchos medios no les permiten tocar algunas cuestiones importantes, señalar a algunos personajes teniendo un candado obligado cuando se trata de hacer crítica objetiva en este país. Eso ya lo hemos platicado en videos anteriores donde señalamos algunos de los modus operandis, en el chayote que existe, en los medios tradicionales y también con varios reporteros que siguen la sombra de los equipos y selección mexicana. En la cajita de descripción te dejaré algunos links referentes a este tema. Cuando decimos ¿A qué le tiras cuando sueñas toluqueño? Nos referimos a que el equipo de la capital del Estado de México no está acostumbrado a romper el mercado, ni por traer afichajes bomba y mucho menos estrellas que siguen jugando en ligas europeas. A lo largo de los años, los Diablos se han caracterizado por ser un equipo discreto, que en ocasiones ha hecho grandes contrataciones, como fue el caso de Fabián Stey, Vicente Sánchez, Cartoso, Cristán Teciña. Pero estos no llegaron siendo la panacea y tampoco llegaron con gran cartel. Es más, ni siquiera se puede señalar que han roto el mercado o que su fichaje fuera uno de los más destacados en ese momento. Estos fueron jugadores que evolucionaron dentro del club y se convirtieron en leyendas al tiempo. Y como bien dice el dicho, cae más rápido un hablador que un cojo. Por eso los Diablos se quedaron comiendo chorizo mientras sus refuerzos entre cobillas se sumaron. Porque estas figuras que pensaban traer ni siquiera se dirigieron de forma directa al club. Y esta es una de las situaciones más indignantes. Porque si la prensa hizo humo, si no hubo nada concreto o avanzado como para que el movimiento no se cayera, es porque la presidencia del club no salió a desmentir los rumores. Porque del plato a la boca se cae la sopa. A ese mutis de la directiva y de paso, estos indignaron junto a una desbandada de medios quienes replicaron lo que hace algunos años pasó con el caso del Morro García. Pareciera que en Toluca no hay ley, no hay orden. Pero lo más triste del asunto es si muchos se jactan de que en México hay mucho dinero y es una liga que paga cantidades groseras por jugadores cotizados. Pregunto, ¿por qué demonios ni The Young o Cavani pudieron llegar a México? Pues esa es una cruda realidad que tiene mucho que ver con el sistema de juego. Punta de lanza para que en otros países tomen a la Liga MX como una liga de broma. Es por eso que hoy te presento humo, mentiras y burlas. La realidad del por qué Cavani y The Young no llegaron a la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás de lo así? ¿Te divertirás de lo así? Luego de ese hecho, se levantó mucho humo alrededor de este jugador y su posible llegada a los Diablos Rojos de manera sorpresiva. Pero ojo, porque esta información no salió de una página sin prestigio. Tampoco provino de uno de esos perfiles no oficiales de los equipos de primera división, pero manejado por un aficionado. Para nada, los rumores sobre la llegada del uruguayo salieron en medios de comunicación supuestamente serios y de prestigio. Por ejemplo, el 7 de junio, ESPN dijo en el encabezado de su nota que Cavani tenía pláticas serias, entre comillas, con los Diablos Rojos y que ya le habían puesto una primera oferta sobre la mesa, pero que el uruguayo priorizaba a Europa. Y lo más patético de esta nota es que la información fue revelada por ESPN por fuentes cercanas a las negociaciones. Obviamente, no filtraron quiénes son esas fuentes ni la forma en la que obtuvieron esa información. Asimismo, el artículo dejó en claro que la directiva y el dueño choricero son personas serias, así como la oferta que se le puso al atacante del Manchester United que termina su contrato el 30 de junio y que quedaría libre. Ese mismo día, Christian Martinoli se dejó llevar por el rumor y escribió el siguiente mensaje en su red social. Amigos de Chorizo Power, es momento de pedirle el milagro a la Virgen de los 33, Santa Patrona de la República Oriental del Uruguay. Es posible que el narrador de TV Apesta estuviera realizando un comentario de forma ácida, que estuviera metiéndole sarcasmo a la situación, y es probable también que él mismo supiera que este movimiento era imposible. Pero este análisis no va sobre la veracidad de las notas, sino de la forma en la que se levanta el humo. Y ante la falta de contenido real, de carne de cañón, cualquier cosa es buena para la prensa sin importar el nivel de mentiras que tenga la nota. Un día después, el portal Nación Deportes, con más de 91 mil seguidores en su página de internet, agregó lo siguiente. Por difícil que parezca, los Escarlatas se han convertido en la mejor opción del sudamericano. Hasta el momento, no hay un club en el mundo que iguale la oferta económica del Toluca. Si bien no ganará lo mismo que percibía en el United, mínimo tendrá uno de los salarios más altos en la Liga MX. El mismo 8 de junio, el portal SoyFutbol.com agregó a todo lo anteriormente mencionado lo siguiente. Sobre su posible llegada de Cavani, Martinoli y Valdano compartieron que, en caso de llegar al Toluca, el uruguayo despedazaría la Liga MX a base de goles, al menos en la apertura 2022, pues el charrúa no bajaría el ritmo para estar considerado por Diego Alonso con la selección de Uruguay, que participará en la Copa del Mundo. Sin embargo, tuvo que salir el fantasma Suárez a desmentir todo, y él mismo puso en la baraja a otro jugador. No quiso decir el nombre, solamente pidió a la producción que pusiera la foto del look de John. Pero ojo, el fantasma dijo que a la directiva le interesaba, que si no se hacía lo de Cavani, este jugador sería la opción, que es más joven y cuesta mucho menos que el uruguayo. Según el fantasma Suárez, dijo textualmente lo siguiente. El Toluca sí quiere soltar billete y decir, de aquí son. Pero ojo, que no vayan a poner a look de John, bla bla bla, no. Simplemente look de John interesa a Toluca, sería su opción B. De hecho, otro de los panelistas dijo, pero es muy diferente a que les interese a que te lo ofrezcan. Ese mismo 8 de junio, el portal de Telewila sacó el refrito de la nota del fantasma. No le dio el crédito, no aportó nada nuevo. Esta fue la información. Toluca quiere sí o sí fichar a un jugador de renombre internacional para el Apertura 2022. Y Luke de Jong, delantero neerlandés que jugó la última temporada con el Barcelona, se perfila como una de las opciones en caso de que no se concrete el plan A y el deseo de los Diablos Rojos, Edinson Cavani. De acuerdo con información de Nacho Alba, reportero de Telewila, Valentín Díez Morodo, propietario del Toluca, dio la indicación a la directiva de buscar un fichaje bomba internacional para que ayude al equipo a regresar a los primeros planos en la Liga MX. Mucho ojo con esto, porque fue precisamente lo que advirtió el fantasma, que la prensa deportiva comenzaría a poner carbón y fuego sobre esa nota. Porque mientras el periodista dijo que le interesaba a la prensa, TUDN ya hablaba de fichar sí o sí a un jugador de renombre que son cosas muy distintas. No obstante, una vez más ESPN lo volvió a hacer, pues el 12 de junio aseguró que sus fuentes confirmaron que la directiva y el jugador ya habían hecho contacto y que De Jong quería venir a reforzar al equipo. Asimismo que de momento el jugador tiene contrato con el Sevilla hasta el siguiente año, pero no entra en los planes de Julen Lopetegui, por lo que incluso estuvo cedido los últimos meses al Barcelona, conjunto con el cual no se pudo consolidar. El 14 de junio, Fox Sports en su página web sacó el siguiente titular. Toluca lo hizo, Luke De Jong será la bomba en la Liga MX. El artículo mencionaba que el actual jugador del Sevilla cuesta 4 millones de euros, que la cifra no espantó al cuadro choricero y esta publicación cerró con lo siguiente. A falta de hacerse oficial, Toluca reventará el mercado de pases con la llegada de Luke De Jong, quien todavía pertenece al Sevilla y que ya jugó en equipos como Newcastle, PCV o el Barcelona. El 16 de junio, el portal Estadio Deportivo le dio seguimiento a la nota y según fuentes, la negociación iba de la siguiente manera. El presidente del conjunto mexicano, Francisco Zuinaga, admitía que hay contactos con el club mediterráneo y dijo lo siguiente. Estamos en conversaciones con el Sevilla, por el momento no tenemos nada concreto, pero sí en pláticas preliminares. Señalaba, aunque no de una oferta concreta, que desde el Sevilla filtraron que han pedido 6 kilos por el traspaso y en México, la prensa local palera y mentirosa ya hablaba que los Diablos Rojos llegarían a los 5 kilos para hacerse con el delantero holandés. Y a pesar de que se soltó el rumor en las redes sociales sobre la firma del jugador holandés con la escuadra toluqueña, todo fue puro humo, del cual comentaremos más adelante este tipo de situaciones tan nefastas que todavía siguen creyendo. El 8 de junio, en un programa de la octava sports, el fantasma fue muy claro y dijo lo siguiente. Siguen y siguen, el gran problema de Cavani es que está compitiendo y lo más probable es que vaya a Sevilla. Y Sevilla, pues no se parece mucho a Toluca. Si le pagan lo mismo, no creo que venga para acá. Y van a seguir insistiendo. Y así fue. De hecho, ese mismo 8 de junio, unas horas previas al programa de la octava, el portal SDP Noticias dijo que el delantero del Manchester estaba dispuesto a bajar su salario con tal de llegar al Toluca. Lo cual ha sido una de las notas más falsas que se han dado en esta situación. Porque el uruguayo jamás tomó en serio la idea de venir a México y si se hubiera dado el movimiento, no se iba a rebajar su salario con tal de darle gusto al club mexiquense. Ese mismo día, los medios de comunicación le dieron voz al medio hermano y representante del delantero charrúa. Y estos fueron muy claros al decir que había ofertas del fútbol mexicano, pero que la intención era que Cavani se quedara en Europa. Además, que esperaba recibir 10 millones de dólares anuales. Algo difícil de cubrir en México porque el jugador mejor pagado es Tauban de Tigres con 6 kilos gringos de forma anual. La prensa deportiva comenzó a dejar poco a poco el tema de Cavani y se enfocó en el tema de Luke de Jong. De hecho, el delantero uruguayo jamás respondió al Toluca. No les dio una negativa, no los tomó en serio, no los consideró. Es más, ni siquiera los pelo. Y de pronto, como por arte de magia, el humo se esfumó. Todos los medios mexicanos que dijeron que Cavani estaba en el radar de los diablos, que tenía un pie en la bombonera y que la directiva toluqueña sacaría la cartera para atraer al crack, todos terminaron como lo que son. Medios que engañan, que viven de la mentira, que solo levantan falsas expectativas para vender una nota, porque en el fondo solo son usureros de la comunicación y de la información. Pocos días después de que se enfrió el tema del sudamericano y se empezó a tambalear el tema del holandés, de hecho, el mismo portal de ESPN sacó una nota con el siguiente encabezado. De Jong, no viene, ni Cavani han respondido a los diablos, que no han activado su bomba. El artículo se resume en que los jugadores no respondieron a los directivos, que no atendieron las propuestas y que el cuadro choricero se quedaría sin sus fichajes bomba. Fueron más de ocho días de incertidumbre proveniente de mentiras y encabezados rimbombantes, sin sentido. El 17 de junio, David Medrano lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde sepultaba la telenovela entre Toluca y el jugador holandés. El comunicador expresó lo siguiente. De Jong, no vendrá Toluca. Ya les informó el jugador a los choriceros que no vendrá a México. El problema es que Toluca tiene un contrato firmado por el Sevilla y el propio jugador. A los pocos minutos de que Medrano lanzó el tuit, la mayoría de los medios digitales que se dedican a cazar la nota tipo Infobae, El Financiero, Milenio, SDP Noticias y muchos más, salieron a replicar la información de Medrano y a realizar una recapitulación de los hechos. Tuvo que salir Nacho Ambriz para calmar a la prensa y dijo textual lo siguiente. Se han tocado puertas, pero es una mentira y te lo digo honestamente. No hay contratos firmados y no ha habido arreglos con ninguno. Simplemente fueron a acercarse ambas partes como nos hemos acercado con dos o tres. Entonces, en esa parte, nosotros estamos tranquilos. Porque ha sido más el ronroneo de la prensa al decir que Luke de Jong ya estaba arreglado. El 17 de junio, AS México reportó que Luke de Jong dio carpetazo al asunto, que decidió no aceptar la propuesta y que el supuesto fichaje quedaba descartado. A pesar de que las negociaciones entre Sevilla y Toluca estaban avanzadas y al parecer tenían hasta un contrato firmado. Vaya reverenda mamada de becerro. Eso lo desmenuzaremos a detalle más adelante. Esta telenovela, en la que una estrella en descenso le ha roto el corazón a la afición choricera, ha terminado aún peor de lo que se esperaba. Porque además de que el equipo fue ninguneado por un jugador de mediano nivel en el fútbol europeo, la prensa insistía en seguir vendiendo humo. El último capítulo de esta historia es patético. Porque algunos medios como Mediotiempo, SDP Noticias, Debate.com y muchos otros salieron con la soberana jalada de que el jugador holandés podría sufrir una sanción de la FIFA. Esta es la tesis que se desprende de Mediotiempo y dice lo siguiente. Luke de Jong podría enfrentar severas sanciones ante la FIFA en caso de confirmarse que rechazó al Toluca luego de haber firmado contrato para jugar con ellos la próxima temporada. La polémica comenzó luego de que el periodista de TV Azteca, David Medrano, dio a conocer que el delantero neerlandés se echó para atrás y no llegará como refuerzo bomba de los Diablos Rojos, a pesar de que el movimiento parecía que ya estaba pactado. El problema acá es que Ambriz dijo que nunca hubo nada formal y el mismo atacante desmintió la oferta y dijo que no llegaría al fútbol mexicano. Sin embargo, la prensa tiene hambre, necesita cualquier hueso y que además, por otro lado, esta es una muestra fehaciente de cómo los medios de comunicación son una broma de muy mal gusto. Esto es cada seis meses y suena hasta repetitivo, inclusive da flojera en algunos casos. El humo que vende la televisión, los medios digitales, ojo con varios canales de YouTube que viven de esta basura, medios impresos sobre los posibles fichajes de los clubes de la Liga MX generalmente vienen ligados de historias fantasiosas, clickbait y demás pavadas. De hecho, volviendo al tema, en YouTube existen canales que solo tienen vida en esta temporada, en verano e invierno, que es cuando los rumores y toda la sarta de mentiras en pocos días se hacen realidades imaginarias. Pero lejos de toda la basura que venden los medios tradicionales y los que desean imitarles, existe algo que realmente es alarmante y es algo que muy pocos o quizá nadie se atreve a tocar. Y eso es la ínfima calidad del fútbol que hay en México. Hace algunos días, en una entrevista, sorprendentemente el Vasco Aguirre salió a cuadro, luego de que su paso por el Monterrey fuera una auténtica desgracia. En ella, el hoy técnico del Mallorca español, y que salvó del descenso en la pasada temporada, habló sobre cómo en España se burlan a cada rato de la Liga MX. Textual, el Vasco dijo esto. Hay que buscar algo u otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, qué sé yo. ¿Cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el 12 puede ser campeón? No hay manera de explicarlo, es por eso que de afuera te ven mal. Es cierto, muchos se preguntarán, bueno pues, ¿quién es el Vasco para decir semejantes tonterías? Ojo, porque los que generalmente dicen esto son los paleros de la Liga, de los equipos y de los directivos, los que creen que todo va bien y que el fútbol mexicano va en ascenso. Bueno, toda esa manada de focas no son capaces ni siquiera de entender lo que el Vasco, fracasado o no en su última época en México, quiere decir. Y de lo cual tiene mucha razón. En España, la Liga MX es cualquier cosa, lo mismo piensan los argentinos, quienes han sido más oeses al decir que la Liga es una basofia, por no decir el término más despectivo. Pero, ¿realmente los españoles tienen razón? La verdad es que sí, si tan solo fuésemos un poco más autocríticos, entenderíamos que el nivel del fútbol mexicano está por los suelos. Desde hace mucho rato, y que el hecho de que los equipos más malos no tengan que ser castigados deportivamente, mata cualquier probabilidad de que el fútbol crezca. Porque siendo sinceros, el fútbol es un deporte, y por ende, en cada deporte hay competencia. Siempre habrá una sanción para el peor perdedor y un premio para el justo ganador. Si ustedes quitan uno de los dos, simplemente todo se distorsiona. La competencia se vuelve incompetencia, y hace a los jugadores que nunca sientan la playera, que no sientan la presión de cargar con los errores, y el hecho de pagar una multa que solo la resienten los dueños que a su vez son millonarios, y pueden pagar cuotas muy pequeñas con respecto a lo que ganan anualmente con sus clubes. Esto hace mofa de una liga que no solo ha bajado de calidad, sino donde cualquiera puede ser campeón sin merecerlo, o puede salvarse sin merecerlo. Porque dígame usted, ¿cuántos jugadores hoy en día de la Liga MX sienten los colores de su equipo? ¿Cuántos de ellos lloran o hacen tanto show cuando su equipo desciende de categoría? ¿Cuántos se ven fuera de su zona de confort? Realmente son muy pocos o ninguno. Al eliminar los premios y castigos en la Liga MX en su categoría de plata y primera división, ha hecho que los empresarios sean comodinos como sus futbolistas, y jueguen un torneo donde el que pierde solo paga y sigue, y donde el campeón se devalúa en 5 o 6 meses. Los españoles, los argentinos y quienquiera que vea nuestro fútbol, seguramente se mofará de una manera estrepitosa al punto de decir lo siguiente, ¿qué de novedoso o interesante tiene esta liga? Realmente nada. Estoy seguro que alguno que otro que vea este video cuestione lo que estoy diciendo, y pondrá el típico ejemplo que dice así. Bueno, pero los gringos tienen una liga donde no hay descenso. Ah sí, claro, no lo hay, pero al menos en esa liga hay prospectos jóvenes, hay topes salariales, existe también una cultura de competencia, Los gringos por ADN siempre les ha gustado competir y ganar, además de que la gente de pantalón largo ha nivelado la balanza entre el negocio y el fútbol, a tal grado de que los clubes estadounidenses han tenido un incremento en calidad en los últimos años. No por nada ya estarán disputando el Mundial de Clubes por primera vez en su historia, y además en selecciones le han tomado la medida a los mexicanos en torneos importantes. Por eso, a veces es muy bueno que recibamos una crítica de fuera, que nos hagan ver los errores que los dueños y la gente poderosa comete, porque el fútbol mexicano ha ido en retroceso, y no solo en espectáculo, logística e interés, también ha ido hacia atrás en materia periodística. Muchos medios paleros que viven en una burbuja, como entócratas, que crean historias increíbles, falacias, algo así como el caso de Luke de Jong y Cavani, que supuestamente vendrían al Toluca. Y antes de entrar al último tema, solo quiero poner sobre la mesa lo que dijo la gente cercana al delantero uruguayo. Para Edinson, no está en la lista llegar a México. La paga es buena, pero él tiene retos. Uno de ellos es jugar en España, es uno de sus sueños, y luego, en su momento, jugar para Boca Juniors. Oración que hace alusión a que el futbolista inteligente no solo busca dinero, también busca retos, y eso generalmente pasa en los delanteros de élite, como Edinson Cavani, quienes ven al fútbol en general como una prueba desencadenada por una pasión, y que el dinero pasa a segundo término. Sin embargo, los medios, en temporada de sopilotes, humo y mentiras, siempre deben de hacer algo para vender falacias, sueños que nunca se cumplirán, y sobre todo, una verborrea extrema que invoca situaciones morbosas sin fundamento, como un fichaje que estaba seguro y que al final se cae, como los dos supuestos del Toluca, y donde más adelante pondremos el dedo en la llaga, y como cada seis meses, los medios tradicionales terminan ganando y engañando al aficionado promedio que no lee, y nunca es capaz de cuestionarse esta clase de noticias. Para nadie es novedad que los medios de comunicación tradicionales y veletas tienen como una de sus épocas más importantes las fechas de fichajes y de todo el humo posible, porque esto es altamente vendible. Es la época donde se genera mucho morbo y donde las mentiras abundan con tal de llamar la atención. Como lo habíamos platicado con anterioridad, expusimos el caso de Luke de Jong y también el de Edinson Cavani. Estos dos vendrían al Toluca, supuestamente ya todo estaba hecho, solo faltaba la firma. Sin embargo, el jugador no quiso venir y la bomba estalló cuando se supo que supuestamente, y digo supuestamente porque no hay indicios de, como dice la prensa, que el Toluca y el Sevilla hayan firmado un contrato. Recordemos que en México existe mucho material sobre los contratos duplicados, una de las viejas usanzas de los corruptos del fútbol mexicano, donde aplican la ley de Herodes a los jugadores. Si volvemos el tiempo atrás, recordaremos que con Toluca pasó algo similar a lo del holandés, el difunto Morro García, que hace algunos meses pasó a mejor vida. El entonces delantero del Godoy Cruz desmintió que nunca había tenido contacto con la directiva choricera, a pesar de que estos ya habían anunciado con bombo y platillo el fichaje, por lo que el Toluca lo acusó de violar el código de ética y conducta, e incluso se dijo en ese entonces que irían hasta las últimas consecuencias en contra del jugador. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasó después? Pues nada, se supo que en efecto todo era una mentira por parte de la directiva y algunos promotores que le ven la cara a los dueños del fútbol mexicano. ¡Cártel del gol! Incluso hasta no suena descabellado que se armen este tipo de noticias fake para poder vender. El Morro nunca llegó con los diablos y nunca recibió un castigo porque nunca tuvo un contacto con los mexicanos. En este caso, se dice que De Jong firmó un contrato con el cuadro Escarlata, pero luego de tener ejemplos de esta jugada de mala leche, ¿realmente creen lo que dicen los medios tradicionales? Uno de los que anda en este tema es el periodista de TV Apesta, David Medrano Félix, quien también hace su agosto en estas fechas. En todo el torneo no llama para nada la atención que en épocas de humo es el primero que sale a ahumar todo el panorama. Recordemos que este personaje tuvo que callar con el caso de Querétaro, el cual reculó al decir que había decesos en esa tétrica tarde en la corregidora. Los medios, con tal de vender, aseguran y perjuran que van a sancionar al holandés por quedar mal con los mexicanos, sabiendo que el mismo futbolista ha desmentido que nunca quiso venir a nuestro país. De hecho, no es la primera vez que lo han buscado y tampoco la primera vez que ha rechazado venir, pues para él es un retroceso, no solo por el tema futbolístico, sino también por el idioma. Y a pesar de que en Sevilla ya no le quieran por maleta, el jugador pocas ganas tiene de venir a refundirse a una liga sin competitividad. Algo similar a lo de Cavani, pero con un contexto ideológico diferente. Supuestamente De Jong pedía más de 2 millones de euros anuales y por eso la negativa del jugador. Pero a ver, bajo esa temática, entonces, si no estaba de acuerdo con el salario que le iban a dar, ¿por qué demonios dicen que firmó contrato? Suena irreal e increíble, porque es ilógico que alguien firme un contrato, diga previamente o después que no le convence el salario cuando en ese lapso de tiempo entre uno y otro nunca se informó que el jugador estaba de acuerdo. Aquí es donde viene y se da la gran mentira que muchos creen pero pocos analizan y perciben que solo es una estafa de la información. Realmente, cada 6 meses en los mercados de fichajes siempre se construyen telenovelas para mantener al espectador metido en la incertidumbre, sabiendo que muchas de las afirmaciones y sentencias de los disques reporteros son puro fake. Pero lo que pocos saben es que en el departamento editorial de un periódico, revista o página web existe el anticódigo ético de las noticias, el cual nos habla que una noticia, aunque sea fake, si vende es un bombazo, porque la idea es generar click. No importa cómo lo hagas, porque puedes perder la credibilidad y generar mucho clickbait, pero si vendes y haces el mayor número de usuarios de click en esta nota, estás del otro lado. Esa es una de las maneras más sencillas de vender mintiendo. Lo terrible del asunto es que el propio técnico del Toluca, Nacho Ambrís, negó rotundamente que el holandés haya tenido contacto con el club y sobre todo haya firmado un contrato el cual los medios friegan que existe, pero que no dan prueba de ello. Aquí es donde se cumple lo que veníamos explicando. No importa que mientas, mientras tengas a la gente consumiendo toda esa basura, entonces serás el gurú del internet en este tipo de porquería. Esta es la terrible realidad de los medios de siempre, los que hacen lo que sea por llamar la atención, por inventarse historias de cenicienta, pero que en realidad no te muestran que la Liga MX, con su paupérrimo nivel e ínfimo valor por el desempeño deportivo y la mala administración de muchos equipos y de una liga entera, es parte del desprecio de muchos jugadores que buscan nuevos retos. Y no solo dinero, porque volvemos a lo mismo, señores, y muchos se jactan de que aquí se paga mejor que en otras ligas, pero ¿de qué sirve pagarle mucho a los jugadores si su fútbol es más malo que la carne de puerco? Realmente nada. El día que nos dejemos de hacer esas chaquetas mentales y de que creamos que somos nosotros los que pagamos esas exorbitantes cantidades a los jugadores petardos y no los dueños corruptos, entonces seremos más exigentes con quienes se han apoderado del fútbol mexicano. Mientras, si no entienden, ustedes seguirán siendo partícipes y cómplices de la corrupción. Aplaudiendo a jugadores malos que vienen a hacerse millonarios y apreciar un pobre espectáculo futbolístico. En una liga que empieza a funcionar en la jornada 8 o 9, dejando al jugador en una eterna zona de confort. Y también a miles de aficionados ingratos, molestos por su mal desempeño y por las mentiras de los medios gracias a su amnesia selectiva. Pero dime, ¿realmente la liga es atractiva para jugadores de élite? ¿O simplemente Cavani y De Jong son unos mamones que despreciaron esta poderosa liga? ¿Notes el sarcasmo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.